Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, aunque sabemos que el verdadero encanto masculino, según las mujeres, se encuentra en la personalidad y los aspectos sociales, está comprobado científicamente que existen ciertos rasgos atractivos que pueden destacar los del resto. La pregunta es, ¿qué hace de verdad atractivo a un hombre? En lo primero en lo que piensa el cerebro es en los rasgos físicos. Alto, musculoso, ojos de tal color. En sí, esta respuesta nunca tendrá una única respuesta. Pues como dice el refrán, para gustos está en los colores. Además, para algunas mujeres, el hombre más deseable está en una biblioteca y no en un gimnasio. Pero entonces, ¿qué puedes hacer para ser un tipo más atractivo? Tranquilo, no necesitas convertirte en una persona diferente. Solo es necesario que potencies todas esas virtudes que ya tienes y si no las tienes, tampoco es el fin del mundo. Recuerda que no todo en el amor y en el sexo es ciencia. Dicho esto, de todos modos, conviene guiarse por la probabilidad. De acuerdo con la ciencia, sí existen físicos masculinos que hacen a un hombre más atractivo que a otros. Así que toma nota y potencializa los que ya tienes o ve cuáles puedes adquirir. No te deprimas. ¡Trabaja! Visita nuestro sitio estilocracia.com para más consejos de estilo. Ahora sí, dale like a nuestra edición si te gustan las chicas y ¡comenzamos! 1. Masa muscular Según una investigación, la masa muscular de un hombre resulta atractiva para las mujeres porque es un indicador de los genes que favorecen las probabilidades de reproducción. Es por eso que los beneficios del ejercicio sobre la salud física y mental están constatados y hace tiempo que se receta como el mejor antídoto contra el envejecimiento y la salud. El atractivo físico tiene mucho que ver con la postura corporal y sin duda, si un hombre tiene buena masa muscular, seguro que su postura es más abierta, más estirada, transmite más seguridad y además, la ropa le sienta mejor. Es por esto que es lógico que esta luzca mejor y sea considerado un hombre atractivo. 2. Bello facial Desde hace unos años, la barba es tendencia y son ya muchos hombres que la lucen hasta tal punto que existen cuidados especiales para el recorte, lavado y peinado de las mismas. Incluso hay tratamientos de injerto para los dampiños. Algunos la tienen por estética y otros por comodidad. Pero lo que está claro es que dependiendo del tipo de barba que sea, se puede relacionar como una señal de respeto, poder y por tanto, con una posición social más elevada. En un estudio que evaluó el aspecto de los hombres con y sin barba, determinó que los que tenían bello facial eran los preferidos de las mujeres para mantener relaciones a largo plazo. Así que ya lo sabes, si eres del que prefiere andar rasurado, opta por dejarla. Estamos seguros que verás un gran cambio. 3. Simetría La simetría bilateral es el concepto biológico que explica que el cuerpo humano pueda dividirse en dos mitades en la que cada una es el reflejo de la otra. Por ello, disponemos tanto de estructuras corporales pares y de zonas localizadas justo en el centro de este eje y que también pueden dividirse en dos mitades simétricas. Un estudio descubrió que aquellas personas con cuerpos simétricos tienen más sexapil. En especial, la simetría más deseada es la del rostro. Si naciste muy chueco, no hay mucho que puedas hacer, pero sí puedes mejorar. Por ejemplo, arréglate los dientes, rasúrate simétricamente. Cuida los pelos de tu nariz, equilibra tus rasgos con tu peinado. 4. Mandíbula definida. Un contorno facial definido es sinónimo de juventud y en el caso de los hombres juega un papel fundamental la mandíbula. Una mandíbula cuadrada, ancha y definida es más sexy y varonil, como demuestran algunos de los famosos más guapos. Es verdad que todos ellos son más atractivos que otros hombres por diferentes motivos, pero todos comparten un mismo rasgo, una mandíbula definida. Según los expertos en medicina estética, la masculinización facial es tendencia y marcar la mandíbula es una de las claves. Sin duda alguna, puede ser tendencia ya que la definición de la mandíbula se ha convertido en una de las principales demandas estéticas entre los hombres en los últimos años. 5. Voz grave Según un estudio realizado por un grupo de expertos, los hombres que tienen la voz grave y ronca atraen más a las mujeres que los de tono agudo. Esto está en su naturaleza. Dado que las mujeres suelen tener un tono de voz agudo, es natural que busquen lo opuesto en un hombre, ya que una voz grave es sin duda una voz varonil. Pero esta no es la única razón, ya que los hombres con voz grave tienen por lo general niveles más altos de testosterona. Por un lado, según los estudios, la vinculación entre el tono más bajo de la voz con la testosterona hace además que las mujeres se sientan más atraídas sexualmente, ya que una mayor testosterona se relaciona con tener hijos más sanos. En resumen, una voz grave puede atraer a una mujer a distancia. 6. Altura La mayoría de las mujeres prefieren estar con hombres más altos que ellas, aunque se trate de un hecho muchas veces injusto y, por supuesto, no universal. Pero, ¿será que las hacen más felices los hombres altos? ¿O simplemente es mera naturaleza? Los expertos realizaron un estudio en el que intentaron entender las razones del hecho ya mencionado y descubrieron que los chicos altos pueden tener la apariencia de ser más fuertes, además de que pueden tener cualidades de superioridad. También es verdad que es mera naturaleza, dado que los hombres crecen más que las mujeres, lo que lo hace un instinto obvio. Aún así, se sabe que la estatura en realidad lleva muchas más connotaciones sociales subconscientes, lo que significa que un hombre alto es más atractivo que un hombre de baja estatura. Si eres chaparro, intenta al menos no ser gordo. También puedes vestirte para estilizar tu figura, como usando colores monocromáticos, zapatos especiales para gente baja o al menos con suela ancha. Pero, sobre todo, puedes pulir tu personalidad. Hay muchas alternativas. No te desanimes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.